El presidente de la Alianza para la Familia en Latinoamérica El presidente de la Alianza para la Familia en Latinoamérica Quiero darles la bienvenida a la ciudad de Madrid a la que tengo honor de representar en este acto inaugural del VI Congreso Mundial de las Familias Permítanme en primer lugar excusar a la alcaldesa de Madrid, a doña Ana Botella Yo creo que todos sabemos que en estos momentos regresa de su reunión del Comité Olímpico Internacional en Quebec Donde ha defendido la candidatura de Madrid como ciudad olímpica en 2020 Candidatura que como todos sabemos ha recibido la mejor consideración Y Madrid acoge en estos días el VI Congreso Mundial de las Familias Con el mismo espíritu que caracteriza a Madrid Con espíritu abierto y conciliador Donde estoy segura van a poder trabajar en esos retos de los que hablaba ahora mismo el presidente La familia es la institución más valorada e importante para los españoles en general Y para los madrileños en particular Donde se fomenta la solidaridad intergeneracional Y al mismo tiempo se impulsa la sensibilización por supuesto sobre los derechos de la infancia Pero además es la institución fundamental para la estabilidad Para la cohesión social y apoyo y protección de todos sus miembros El Ayuntamiento de Madrid apoya a la familia como fuente de confianza y generosidad Como el pilar básico para conseguir una sociedad cohesionada Y para que esa cohesión social sea real Las Administraciones públicas deben mostrar un apoyo claro y decidido Teniendo presente el impacto de sus actuaciones sobre ella El primer escalón para alcanzar una sociedad del bienestar Ya que es el elemento clave en nuestra forma de vida Que aporta estabilidad y solidez en las relaciones Donde se inculcan valores Es que el apoyo a las familias es una de las mejores inversiones En los tiempos difíciles en los que estamos viviendo En la sociedad española y en sus familias Residen las energías, las iniciativas, las capacidades y los valores necesarios Para conseguir que entre todos mejoremos esta situación Por eso contamos con las familias para devolver el dinamismo a la sociedad Para mejorar la educación y transmitir valores a nuestros jóvenes Esta apuesta es parte de la solución que nuestra sociedad necesita El Ayuntamiento de Madrid tiene un compromiso social firme Con la atención social a las personas El Gobierno de la ciudad está realizando y seguirá haciendo todos los esfuerzos necesarios Para que ninguna familia se quede atrás en estos momentos Porque reconocemos a la familia como la columna vertebral de la sociedad En la actualidad se ha acentuado el número de familias en situación de precariedad social Por ello, desde el Ayuntamiento de Madrid Trabajamos y venimos reforzando aquellas políticas y actuaciones De orientación, prevención y apoyo Que ayuden a las personas más vulnerables Y que lo hagan también además a través de la familia Señoras y señores, debo ser breve Ponentes y asistentes Yo les deseo de verdad que en Madrid Se lleven esos trabajos con éxito Que esta bandera que acaba de recibir Bueno, pues en Madrid Se afronten esos retos Vayamos hacia adelante Y desde luego que sea un Congreso Mundial de las Familias Ejemplar, porque no puede ser de otra forma Muchísimas gracias, presidente Aplausos